Bueno, mientras vamos viendo nuestra cámara exclusiva, un seguimiento de Javier Mascherano, el entrenador de este equipo argentino, hablemos un poco de él, Mariano, digo, porque, claro, tuvo la experiencia en el sudamericano, esa decepción, ese fracaso, como él lo llamó, ahora una nueva oportunidad, un equipo renovado, ¿cómo lo viste? ¿Y qué sensaciones tenía después del partido el entrenador? Mira, Germán, Mascherano valoró mucho el triunfo, valoró mucho que el equipo se recompuso rápido al gol de Ugequistán, que fue algo que quizás le costó en el sudamericano, que otra vez, quizás por errores propios, terminó pagando con el gol del rival, y bueno, creo que también se lo vio pidiendo mucha tranquilidad en todo momento, sobre todo en el primer tiempo, cuando las cosas no salían, cuando después del empate estuvo esa jugada polémica, que, bueno, el árbitro había cobrado penal, después se fue al bar y lo terminó anulando, pero mayormente pidiendo tranquilidad, siendo siempre muy gestual el entrenador argentino, y valorando sobre todo después que la Argentina terminó realizando un buen partido, que hay cosas para corregir, sobre todo en el retroceso, sobre todo en la defensa, y en algunos errores, en imprecisiones en los pases, pero que el equipo tiene mucho potencial, tiene potencial, que lo pudo dar vuelta, sí. Lo veíamos a Stilitano, ¿no? El ex técnico independiente también dando muchas indicaciones, como que definitivamente es su segundo, ¿no? En este cuerpo técnico. Sí, 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 a ver, obviamente llegó para ser también alguien de experiencia, de confianza, y en un momento Mascherano se sentó y el que daba las indicaciones era Leandro Stilitano, también Lucas Rodríguez Pagano, que es su otro ayudante de campo, que ya estaba en el cuerpo técnico, estuvo con Aymar y con Placente en el sub-17, y que ya había estado con Mascherano en el sub-20 también, por momentos se levantaba, pero es verdad que cuando Mascherano se sentaba para hablar con justamente Rodríguez Pagano, el que daba las indicaciones era el ex técnico independiente. Bueno, ahí lo vemos ante el gol de Yurikistán, no entendiendo, no entendiendo cómo marcó el equipo, ¿no? Definitivamente. Claro, retrocedió mal y quedó enganchado Valentín Gómez. Sí, exactamente. Es la falencia mayor, ¿no? Que vemos a la hora de alcanzar este rendimiento en general. En un ratito, si querés, contamos los puntos altos, pero cuando ahí está el festejo del empate, te digo, la defensa todavía no termina de convencer. Sí, sí, no hay una solidez defensiva, Germán, que se note. Ayer en todo momento, sobre todo en el primer tiempo, el equipo no logró demostrar esa solidez, de estar bien defensivamente, y ante cada ataque de Yurikistán había cierta duda, ¿no? Bueno, esperemos que esto se pueda ir corrigiendo. Yo creo que el triunfo puede dar tranquilidad en ese sentido, saber que, bueno, se sumó de a tres y que se puede encargar la cosa de distinta manera, pero que hay que mejorar. Y también en el retroceso, Germán, porque el gol de Yurikistán llega desde un ataque argentino, donde, bueno, el retroceso y los relevos no son buenos. Tanlongo no llega a poder meter de vuelta la pelota en una segunda jugada. Queda enganchado Valentín Gómez. Le gana la espalda a Giai, así que fueron un cúmulo de errores que terminaron el gol de Yurikistán y por eso la preocupación de Mascherano y que inmediatamente Argentina empata y a la jugada siguiente viene esa situación que el árbitro cobra penal y después el bar lo revierte, pero que generaron mucho nerviosismo y, bueno, ni que hablar la última del partido cuando el jugador Uzbeco engancha y de zurda tiene la chance del empate y, bueno, termina rematando por arriba del travesado. Bien, sí, siempre pidiendo tranquilidad también, ¿no? Festejando y viéndolo con mucha intensidad, Mascherano va al partido, tranquilidad, tranquilidad. Sí, como que repetimos muchas veces esto, ¿no? Sí, sí, bajando un poco. Ante diversas situaciones. Y ahora, Mariano, como puntos altos, justo que vemos el gol, Valentín Carboni, ¿no? De quien teníamos muy buenos antecedentes por lo que había hecho, más allá que era muy chico, en las inferiores de Lanús, siendo parte del plantel del Inter, eso ya te marca tu jerarquía, pero bueno, como uno de los puntos más altos junto a Aguirre, ¿no? Del equipo. Coincido, Germán, coincido, sí, sí. Valentín Carboni fue de los más destacados junto a Brian Aguirre, el fútbol de Argentina pasaba por él, lo mencionábamos en la previa, que es un jugador que, obviamente, la gente quizás no lo conoce tanto porque se fue de muy joven a Europa, al igual que otros casos, como, bueno, todos los que vienen de Europa, salvo Perrone, que en Vélez jugó varios partidos y después fue vendido al Manchester City. Bueno, Soble, Lucas Romero, Valentín Carboni, crecieron más en Europa y, obviamente, la gente no lo tiene tan visto. Y Valentín Carboni, con 18 años recién cumplido, Germán, es categoría 2005, tiene la chance hasta de repetir en un próximo Mundial Sub-20, así que da esa ventaja de edad. Y, bueno, venía con muy buenos antecedentes por lo que demostraba en inferiores de Lanús, porque ya estuvo en seleccionados sub-15 argentinos, porque estuvo convocado al seleccionado mayor y fue al banco ante Curazao, es un jugador que saben de su potencial y que, bueno, le dieron nada menos que la 10 y ayer demostró ser de los mejores junto a Brian Aguirre, que fue de los atacantes el más desequilibrante, sin duda. Apareció por momentos Soble y también, obviamente, Vélez fue importante para el empate, pero me parece que Aguirre y Carboni fueron de los más destacados del equipo en la victoria de ayer. Bien, aprovechamos que hicimos todo el seguimiento del técnico durante el partido para escuchar a Javier Mascherano, que habló ayer después del partido con Gastón Edul y esto decía. Bueno, Javier, se sacaron de encima el partido más difícil, que es un poco el primero, no solamente por el rival, porque es el primero. Todo, un conjunto de cosas. Claramente, el primer partido es el que lleva más ansiedad, nerviosismo, más si te toca jugarlo en tu país. Pero bueno, lo habíamos hablado con los chicos, de transformar todo eso en energía positiva, en no llevar ninguna carga, que no se olviden que son chicos de 19, 20 años y que tienen que disfrutar de jugar para la selección argentina. ¿Qué conclusión saca el partido? ¿Te gustó cómo jugaron? Bueno, hubo momentos que sí, sobre todo en el primer tiempo, más allá de la desatención del gol, donde nos quedamos pidiendo fuera de juego, creo que el equipo tuvo la personalidad como para poder revertir el resultado, sobre todo en la búsqueda que intentamos nosotros y no hacerlo de cualquier manera. Y bueno, en el segundo tiempo ya se empezaron a cansar las piernas, tuvimos que modificar algún aspecto en el juego. Quizás algo que tenemos que mejorar es tratar de controlar más el juego, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Para qué están? No, estamos para el próximo partido, un mundial es ir partido a partido y el equipo seguramente irá creciendo con el correr de los días y de los partidos. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, disfrutando mucho, nadie me va a quitar la posibilidad de disfrutar el poder entrenar a estos chicos que son una maravilla en mi país, con mi gente.